bien mis amigos aquí tenemos un tornillo unas tuercas una roda china que este es un adorno que estaba en un carro muy bien esto es una manija no sé de qué era vamos a ver si la podemos usar esta platina de unos centímetros y esta es una llave de una greca que está por ahí botada bien vamos a ver cómo nos va muy bien tomamos la llave y tratamos de sacarle la manija y sacaremos esta tuerca que es la que vamos a usar muy bien esto lo guardamos para otra para otro proyecto muy bien tenemos las dos tuerquitas vamos a ponerla encima de la platina la dejamos hacia las orillas lo más retirado que podamos según la platina y según lo grande que vayamos a hacer es más o menos de 15 centímetros de largo ahora vamos a soldar muy bien las tuercas a la platina y ella la solde como pueden ver ahora nos queda ya nuestro tornillo adelantando y atrasando como debe ser perfecto ahora tomamos una tuerca y la introducimos para que la roscamos para que nos quede como un tope para la balinera dejamos más o menos el grueso de la balinera un poquitín menos y la vamos a soldar con el fin de que se quede como un tope que no se nos mueva y vamos a reducir para que entre así la balinera así nos queda mis amigos perfecto ahora con la tapita nos da casi la medida tendremos que limarle un poquito para que entre bien perfecto tomamos el adorno que era de un carro y le vamos a poner su tuerca para que nos quede fijo ahora le cortaremos el tornillo y luego lo introducimos de esta manera así nos queda y ya nos queda funcionando hacia atrás y hacia adelante el centro punto bien mis amigos tomamos estas dos platinitas las vamos a soldar por debajo de la platina inicial y la vamos a asegurar muy 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 bien perfecto la vamos a soldar y creo que nos va a quedar perfecto ya vuelvo voy a soldar las bien ya la soldé como pueden ver ya quedan bien soldadas vamos a abrirle cuatro huequitos y así la podremos asegurar a la base que luego les enseñarás haré hacer bien mis amigos si les gustó el vídeo por favor denle un me gusta suscríbase a mi canal y de y síganos recuerde que la amistad es lo más hermoso que hay dios les bendiga suscríbase a mi canal y de ellos